El son siempre se comienza con la mano derecha, con la salsa. Y se le va dando velocidad. Cuando lo encontramos con paro, ¿ves? Sube y bajo. Sube y bajo. Sube y bajo. El bolero, el bolero. Siempre con la mano derecha. La bachata. La bachata. La bachata. La bachata. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!